Buenas noches, sí, contentos, gloriados por volver a marcar y creo que es muy importante los tres puntos para el equipo. ¿Qué es lo que más destaca de la victoria de hoy? Un equipo fuerte, un equipo que a pesar de tantos partidos nunca se queda atrás en lo físico como dicen, siempre estamos a la par de los otros equipos y creo que eso es muy importante. ¿Y físicamente cómo está el grupo? Bien, el equipo está físicamente bien, creo que cada partido lo ha demostrado y hemos sacado unos resultados. Era importante ya marcar de nuevo en Colombia, afuera se había marcado pero faltaba acá, ¿no? Sí, la verdad eso llena mucho más de confianza para la liga, para el tema de la tabla de goleadores y creo que este es el comienzo de un nuevo momento para seguir sumando en la tabla de goleadores. A Leonardo le toca duro en la parte de arriba, pocas oportunidades, ¿qué se siente marcar pese a todo eso? Sabemos que en el esquema que trabaja el profe toca así, siempre hemos dicho que el primer defensa es el delantero y en ocasiones sabemos que tenemos que aprovechar como la del día de hoy. Se viene también Atlético de Bucaramanga ahora por Copa el líder de la liga. Sí, es un partido bastante difícil, vienen jugando bien pero creo que nosotros en casa somos más fuertes. En esta liga importante se mantiene el invicto, ¿qué significa para ustedes? Contentos porque creo que estamos buscando una victoria que nos acercara, que nos ayudara y nos acercara pues como al propósito que tenemos de consolidar en esta liga el segundo torneo, por ahí no habíamos podido ganar hoy, sumamos de tres contra un gran rival, entonces eso le da a uno tranquilidad para afrontar lo que se viene. Uno de los grandes interrogantes es cómo está el grupo físicamente, ¿qué nos puede decir usted físicamente el grupo? Obviamente yo creo que por ahí hay un secreto que a veces se nota un poco el desgaste, pero estamos tratando de ser lo más inteligentes posible, desde el cuerpo técnico estamos tratando de manejar las cargas de la manera más acertada porque hemos tenido mucho partido, mucho viaje, todo eso desgasta, pero nosotros estamos preparados, estamos tratando de que con la ayuda del profe podamos manejar el mayor tiempo o el menor tiempo posible en cancha. Hoy tuvimos la oportunidad de jugar 45 minutos, pensando que el jueves hay otro partido, que necesitamos que silba, que los extremos también estén bien, entonces creo que eso desde que el cuerpo técnico y el preparador físico lo manejen bien nos va a ayudar para poder terminar el torneo con buenas piernas y buenas ganas. Hablando precisamente de extremos, ahora está Paredes, van saliendo más variantes para millonarios, ¿qué significa eso? Ayuda, porque esto no es un solo partido, hoy le tocó a Paredes, si van a ver que van a iniciar, ahorita esperemos que pueda llegar Daniel, que también nos va a dar una mano, que Juber pueda tener más opciones, más minutos, entonces creo que va a ser importante que todos estemos bien, porque nos van a ayudar en momentos claves del torneo. Precisamente, ¿cuál fue el secreto para en el segundo tiempo encontrar a los extremos que en el primer tiempo costó bastante? No, porque igual era el segundo tiempo, creo que Tolima también ya se dio cuenta de que había hecho un desgaste importante en el primero y esto nos permitió de pronto encontrar un poquito más de espacio, fuimos un poquito más arriba, le pusimos un poquito de ímpetu y alcanzamos a hacer una anotación que nos da una victoria muy importante. El jueves frente al Atlético Bucaramanga, el líder de la liga, ¿cómo enfrentar ese partido? Un partido lindo, importante, porque es un gran rival, viene haciendo las cosas bien, entonces creo que hacer un lindo partido acá por una copa que también estamos defendiendo el campeonato y le vamos a apostar a todo lo que podamos alcanzar. Ya lo decías ahora, Daniel Ruiz viene, ¿va a ser ahí alta la competencia en ese puesto? Sí, como todo, creo que eso nos va a ayudar a crecer más, a estar más atentos, a prepararnos mejor, porque creo que cualquiera lo va a poder hacer, como cuando estaba Oscar Cortés, ahorita Daniel regresa y siempre va a ser un jugador importante para nosotros. Ha explicado un equipo que es muy físico y bueno, hoy gracias a Dios se logró la victoria, ya logramos escalar en la tabla de posiciones que es importante también para nosotros. Y justamente eso, Dani, en la parte física, ¿cómo se encuentra usted? ¿Viene un partido importante el próximo jueves? Bien, bien, ya pienso que es renovar las fuerzas y bueno, sabemos que ahora hay una seguidilla de partidos y es importante estar bien. Dani, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Sí, siempre. Creo que los partidos con Tolima, aun cuando estaba yo en Tolima, también cuando veníamos acá, era difícil porque creo que es algo o una identidad que se ha plasmado en ellos y nosotros pues también a igualarlos un poco al juego físico, al juego de choque y es la única forma en que podemos competir. Entonces hoy se dio de esa manera, sabíamos que se iba a volver así intenso, de mucho correr, de mucha capacidad aeróbica y hoy lo vimos así, pero pues por fortuna nuestra podemos irnos arriba en el marcado. Bueno, vamos. ¿Cómo se le gana con Gamero? ¿A qué punto es Tolima? Hola, buenas noches. Sí, ese dato me lo dijo Bertelo ahorita. Pero bueno, afortunadamente se dio, lo necesitábamos. Nada, esperemos seguir en esa senda victoriosa. Álvaro, el partido, la fricción, partido trabado, partido de faltas, nos vimos muchas veces imprecisos en la entrega del balón, pero afortunadamente se logra el arco en serio. Sí, eso va a ser así. Normalmente la mayoría de los equipos ha venido a tener ese bloque bajo a la hora de enfrentarnos. Pues tenemos que buscar la manera de descifrar ese aspecto e intentar llegarlo más rápido al arco. Pero bueno, hoy fuimos felices, logramos finalizar una, hicimos el gol y no nos marcaron. Entonces hay que darle continuidad a eso. Álvaro, ¿el equipo cómo se encuentra? Se habla mucho de que están cansados, pero usted como arquero ve todo desde atrás. ¿Cómo ve al equipo físicamente? Bien, bien. El equipo está bien físicamente. Tenemos que ser prudentes obviamente con las recuperaciones porque nosotros desde enero no hemos tenido descanso y ya llevamos creo que 49, 50 partidos por ahí. Entonces es algo un poco fuera de lo normal tener esa cantidad de partidos en tan poco tiempo. Pero pues nada, la preparación que tuvimos en enero nos está dando aire para afrontar lo que viene y obviamente el manejo que ha tenido el profe es muy positivo. Entonces ya cabe de nosotros el profesionalismo dedicado a uno de saber manejar esa situación. Necesitamos sumar porque seguro que entre nosotros mismos no iba a entrar incertidumbre, pero seguro que de puertas para afuera la incertidumbre iba a empezar a crecer y se iba a empezar a hablar mucho. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que en cualquier momento la victoria iba a llegar. Bueno, aparte del tema de los espacios que a veces parece que no se consiguen, ¿qué hacer para generar más espacios, para tener muchas más oportunidades de gol? Sobre todo estos equipos que vienen acá a plantarse un bloque bajo. Bueno, yo creo que acabas de decir, el problema de los espacios es que hacen un bloque muy bajo. Yo creo que la única manera de generar espacios cuando hacen un bloque bajo es o una genialidad o una pared o paciencia, que yo creo que hoy nos faltó por un momento paciencia porque a veces se ve, digamos, un juego de lado a lado insulso, pero para nada es insulso porque en algún momento algo no se va a quedar. Y nosotros de pronto lo sentíamos así y no lo seguíamos haciendo si no venía a un centro a veces con un solo jugador en el área. Entonces yo creo que nos faltó un poquito de paciencia frente a eso y la única manera de generar las opciones es llenarnos de tranquilidad porque no nos va a pasar mucho acá en Bogotá. Juanca, respecto al tema físico, sabemos el desgaste que ha tenido el equipo por los viajes. Viene un partido también y por tarde el próximo jueves. ¿Cómo lo plantea el equipo para enfrentarlo por la primera fecha de la idea de Copa? Yo creo que lo tenemos que plantear igual, o sea, es que independientemente de una u otra cosa no hay otra posibilidad y la posibilidad es buscar los tres puntos porque va a ser una llave muy difícil. Hoy creo que ganó 3-0, entonces sabemos que va a ser una llave súper complicada pero bueno, tenemos que enfrentarla y buscar ganarla como Dios quiere.